Gloria a Dios, vamos a hablar hoy de una palabra que el Señor nos ha regalado para compartir con todos y cada uno de ustedes. Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados con nosotros, mi hermana Alba Lucía, varios hermanos, mi hermano Roberto, el pastor Roberto Valencia, gracias por estar con nosotros. Nosotros queremos extenderle una bendición especial a todos y cada uno de los que están aquí conectados. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy, vamos a hablar de un tema muy especial. Y este tema, a usted que está ahí en su casa, quiero que lo reciba, lo recibamos porque yo también recibo esta palabra, con toda la disposición que Dios ha puesto para nosotros. Amén. Entonces vamos a impartir esta palabra a través de un título que parece un poco sorprendente, amén. A veces parece un poco intimidante, pero es Dios el que nos está haciendo este llamado. Y el título de esta palabra es Un Llamado al Arrepentimiento, amén. Esta palabra me la ha dado el Señor anoche, mientras estaba en secreto con Él. Y empecé a meditar con relación a muchísimas cosas. Todo es desconocido para todo lo que está enfrentando el mundo entero. Un virus tiene al mundo entero en confinamiento, tiene al mundo entero con temor. Sin embargo, debemos ver que a través de esta situación, a través de esta pandemia, también Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Dios está haciendo un llamado a volver a su mirada a Dios. Resulta que con todos los acontecimientos mundiales, muchos mandatarios, muchas personas se han dado cuenta que sólo Dios tiene la solución. Que sólo Dios es que puede sacarnos de todo esto. Y que en las manos de Dios es que realmente estamos seguros. Me goza cuando mi hermana Ingrid oraba y decía, más allá de las medidas de protección que se deben tener. Lo importante es que Dios nos proteja. Porque la Biblia dice que si Él no nos guarda, si Él no es el que guarda en vanos, en vano vela la guardia. Entonces es importante volver hoy. Hoy es un llamado entonces al arrepentimiento. Y muchas personas dirán, o muchos cristianos diremos, pero un llamado al arrepentimiento, esa es una palabra sólo para la persona no creyente. Y le digo que no. Esta es una palabra para todos y cada uno de nosotros. Y a través de todo esto vamos entonces a definir un poco la palabra arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, esta es la traducción de la palabra metanoía. Que significa cambio de actitud y cambio de manera de pensar. Dios quiere un cambio en cada uno de nosotros. No sólo en el inconverso o la persona que no es creyente, sino en aquella persona que profesa una fe. Cualquiera que sea, Dios quiere hoy que empecemos a cambiar. Que nos arrepintamos de verdad. Amén. Y el primer paso entonces para un arrepentimiento es reconocer. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Primera de Juan 1, 8, dice de la siguiente manera. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El primer momento para un cambio siempre será reconocer. Es como cuando usted tiene un familiar que está en cualquier tipo de adicción. Siempre y cuando esta persona no reconozca que necesita un cambio en su vida, el cambio no se iniciará. Porque siempre vendrá de afuera. Y Dios quiere que hoy nosotros tengamos una actitud de reconocimiento y de humillación. Amén. Quiere que nosotros hoy reconozcamos cada uno de los errores que tenemos. Y esta palabra es para todos nosotros. La palabra del Señor registra que las pequeñas zorrillas son las que realmente hacen daño. ¿Sabe por qué? Cuando usted tiene algo muy visible, es muy fácil de que incluso una persona de afuera le diga, a ti te falta cambiar esto. Pero cuando hay situaciones al interior de nosotros, realmente nos damos cuenta que aquellas cosas, por pequeñas que son, necesitamos entregar nuestra, toda nuestra humanidad al Señor para que Él sea quien obre. Entonces, lo más importante, inicia como reconocer. Lucas, el capítulo 18, el verso 9 al 14, dice A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio especial, donde es importante darnos cuenta que cuando reconocemos nuestros pecados es donde realmente Dios puede obrar. Hay pecados que muchas veces se nos son ocultos a nosotros mismos. Por eso en medio de nuestras oraciones debemos pedir al Señor que nos libre y que nos perdone aún de los pecados que se nos son ocultos. Muchas veces creemos que ya tenemos el cielo ganado. Y si Dios viniese y si Jesús viniese en este momento, mucha gente está atemorizada por lo que está pasando, pero usted y yo y todos los que nos están viendo, debemos tener la conciencia de que es un llamado a que rectifiquemos nuestros caminos para que cualquier cosa, que sea lo que pase, estemos agarrados de las manos de Dios. Así que es importante, hermano, que hagamos y seamos y tengamos la actitud como este publicano. Él no se enalteció porque hacía esto o aquello. ¿Sabe? A Dios realmente debemos llegar con una actitud de humillación. Muchas veces decimos, yo llevo 20 años, 15 años, 50 años, toda una vida en el Evangelio. O personas que me están viendo, que no se han acercado al Señor. Quiero que sepas que lo más importante es empezar a reconocer, primero, que se necesita de Dios y, segundo, que es el único que nos puede cambiar. Todos, todos necesitamos reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores y es el primer paso del arrepentimiento. Dios nos está mostrando, hermano, a través de lo que está pasando, la necesidad de rectificar. Miren, este virus es más, lo difícil de este virus es porque es muy fácil el contagio, más que la mortalidad. Es decir, tiene un índice de mortalidad bajo con relación a la infección que se da. Mucha gente puede infectarse y solo un porcentaje muere. ¿Y qué nos está enseñando este virus? Que debemos cuidar al que está al lado porque si él lo contrae, puede que yo lo contraiga. ¿Qué nos enseña Dios a través de esto? Que es importante, hermanos, que siempre nosotros, no solo cuidemos de nosotros, sino que también cuidemos de los demás. Muchas veces en nuestra vida y en los afanes de la vida, vivimos, hermanos, corriendo, haciendo aquí y haciendo allá. Y solo nos preocupamos por nosotros. ¿Qué está haciendo este virus? Que oremos por el mundo, que oremos por los demás. Que cuidemos al vecino de que no se contagie para yo no contagiarme. ¿Cierto? Que cuidemos de nuestra familia. Y es un momento y es un llamado que Dios nos está haciendo a ese arrepentimiento y a que rectifiquemos nuestros caminos. Muchas veces somos muy egoístas con muchas situaciones porque tal vez Dios nos ha bendecido de una u otra manera a nivel físico, espiritual, material. Y Dios nos está demostrando en este momento, hermanos, que es necesario empezar a reconocer y rectificar y empezar a ver al otro como ese hermano que necesita de ti. Mediante esto que está pasando a nivel mundial, mucha gente, Dios le ha conmovido el corazón. Yo creo que no seremos los mismos después de que todo esto pase. Y hoy mucha gente tiene hambre y sed de la palabra. Y esto lo meditaba yo anoche. Y es que ojalá esto no sea momentáneo, televidente, persona que me está viendo a través del internet, que esta sed de la palabra no sea solo porque está pasando el COVID-19 por el mundo, sino que una vez que todo esto pase y que se reabran cada una de las congregaciones, la gente vaya a buscar ese Dios. Y que siga ahí porque nos hemos dado cuenta que solo Dios es la salida. Entonces, el primer paso del arrepentimiento es que reconocer. Hay una palabra muy bonita que nosotros la conocemos y habla de la paja que tiene mi hermano y la viga que tal vez tenga yo. Y que muchas veces miramos esa paja y nos miramos la viga. ¿Sabe qué me decía una vez el Señor a través de las Escrituras? Y es que necesitamos, muchas veces esa paja está ahí para que tú veas la viga que también tienes. Entonces es importante hermano que usted y yo reconozcamos. Querido amigo que me estás viendo en este momento, es momento de hacer un alto en el camino y reconocer que necesitas de Dios. Es un momento para reflexionar en todas las cosas que han pasado y que el enemigo no nos acuse, sino que a partir de este momento, lo más importante, ¿saben qué es? Que Dios siempre tiene la mano extendida. Estamos vivos, muchos están sanos, estamos sanos. Es momento de buscar a Dios. Mientras haya vida, hay posibilidad de salvación. Estamos en un momento, hermano, donde debemos reconocer que necesitamos esa salvación tan grande. Es momento de reconocer que necesitamos a ese Dios verdadero que lo ha creado todo. Hermano, y que apartado de Dios, pero absolutamente nada podemos hacer. Mire, yo me gozaba cuando veía videos de que la mayoría de los presidentes están hablando de que solo Dios puede curar todo. Y los seres humanos, ¿qué hacemos? Buscamos todas las alternativas y la última opción siempre dejamos a Dios cuando debió haber sido la primera. Y hoy Dios está diciendo, aquí estoy. Está extendiendo su mano para todo aquel que nos está viendo. Y es momento de reconocer que le necesitamos. ¿Saben? Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Y si tú no le permites a través del reconocimiento entrar a tu vida, no lo va a hacer. Porque solo, por eso nos dio libre albedrío. Y nosotros decidimos cuándo realmente queremos abrirle la puerta de nuestros corazones para que Él entre y more en Él. Así que el primer paso para el arrepentimiento, a ese llamado al arrepentimiento que nos está haciendo Dios, es reconocer. Hermano, y cuán difícil es reconocer. Muchas veces, ayer, mientras veía una prédica, una hermana decía que muchas personas no obtienen un milagro por el orgullo. Porque, ay, que yo me pare aquí o que yo me arrodille aquí. Y Dios ve un corazón humillado y humilde ante Él. Y lo más bonito de nuestro Dios es que no importa lo que hayamos hecho, tiene la mano extendida siempre y cuando tú y yo vayamos a Él. Es como un padre mientras tú te caes y Él está ya esperando que te levantes y vayas hacia Él para vendar tus heridas. Ese es Dios. Así que Dios está esperando hoy que tú y yo vayamos a ese llamado del arrepentimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer primero? Reconociendo. Reconociendo que hemos fallado, reconociendo que fallamos y reconociendo que Él es el único que nos puede ayudar. Hermanos, hay situaciones y hay pecados y cosas que tenemos en nosotros que por sí solo no vamos a poder. Pero, ¿qué quiere Dios? Que reconozcamos eso para que Él nos brinde la mano y nos dé la salida. Así que todos y cada uno de los que me están oyendo, de los que estamos aquí, esto es un llamado a rectificar, hermano. Todos sabemos en qué estamos fallando, el cristiano, el no cristiano. Es un llamado al arrepentimiento a través de ese momento de reconocer que lo necesitamos y que Él es el único que nos puede ayudar a salir de muchísimas cosas que tal vez a lo largo de la vida nos han pasado o nos han hecho. Y como les decía ahora, como registra la palabra, hay cosas y, hermano, hay pecados que se nos son ocultos. Pablo oraba así, y es que, perdóname, aún de los pecados que se me son ocultos. Amén. Entonces, el primer momento de este llamado al arrepentimiento, ¿cuál es? Reconocer. Entonces, vamos a reconocer en qué le estamos fallando a Dios y pedirle a Dios que nos dé la ayuda y la salida. El segundo momento para el arrepentimiento genuino y verdadero, hermanos, el arrepentimiento. Miren la definición, me devuelvo a la definición que yo daba de arrepentimiento según la palabra. El arrepentimiento es cambio de actitud y cambio de manera de pensar. El arrepentimiento no es el llanto. Porque muchas veces es como cuando uno tiene una relación amorosa y si alguien viene llorando y te dice, perdóname, cometí un error y te dice, perdóname, pero sigue en la misma. ¿Hay arrepentimiento? No. El arrepentimiento trae consigo cambio de actitud y cambio de manera de pensar. Y es el momento en que empecemos a pensar que necesitamos a ese Dios, que necesitamos realmente a ese que puede cambiar todo. El segundo momento, entonces, es rectificar. Hermanos, aquí me quiero detener un poquito. Y a veces, por ejemplo, nosotros no fornicamos, no adulteramos, no robamos, no nos emborrachamos. Pero hay algo que Dios está pidiendo cuentas muchas veces en nosotros y es sanar nuestro corazón. ¿Sabes? Esa es una de las situaciones más difíciles porque, como les decía ahorita, es muy evidente la fornicación y cualquier otro tipo de pecados. Sin embargo, cuando nuestro corazón está dañado, cuando nuestro corazón está lleno muchas veces de resentimientos, de odio, de celos, Dios está haciendo un llamado hoy a que saquemos eso, a que echemos fuera eso, porque es uno de los procesos necesarios para el arrepentimiento. Lucas 17, del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepintiere, perdonarle. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es necesario y es momento de sanar nuestros corazones. Hermanos, ¿cuántas personas tal vez hoy que se debaten entre la vida y la muerte y le pedimos a Dios por esas personas? Las que tiene destinada para llevarse que por favor salve su alma y las que no, que le dé la sanidad necesaria. ¿Cuántas personas hoy que tal vez están en una UCI están pensando en aquel ser querido o en aquel familiar que no han perdonado? O en aquella persona, porque como dice la Biblia, hermanos, somos humanos y vienen los tropiezos. Mire que está diciendo la palabra, imposible es que no vengan los tropiezos. Pero es necesario empezar hoy a desarmar nuestros corazones. Desarmemos nuestros corazones de todo aquello que nos impide una plena comunión con el Señor. Desarmemos nuestros corazones y sanemos nuestros corazones para empezar a rectificar nuestro camino. Bueno, hermanos, una de las cosas más difíciles es el perdón. Ayer, estos días hablaba sobre algo, estudiaba sobre algo y medité algo en que decía que el perdón no es abrazar. El perdón realmente es, mucha gente cree que es olvidar, no, es recordar sin dolor. Es pedirle al Señor, hermano, y el perdón es más beneficioso para el que lo da que para el que lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces si usted tiene eso ahí, el que necesita ser libre es usted, no el que anda por ahí, que usted lo ve y se le daña el día. Porque ese ni cuenta se está dando. Pero uno acá está con el corazón cargado. Y eso impide incluso la comunión con el Señor. A todos nos han hecho daño, hermano. A todos nos han hecho daño. Y lo más hermoso, por eso le precede a rectificar y a sanar nuestro corazón. Antes de eso va a reconocer. Porque cuando nosotros vamos al Señor y reconocemos que tenemos algo en el corazón, Él hace la obra. Él hace la obra en nosotros y sana nuestros corazones. Por eso es importante en este momento, hermanos, por todo lo que estamos viviendo. Y yo decía, ayer estos días hablaba con un médico acerca de lo que está pasando. Y llegamos a una conclusión de que, ¿qué te ha enseñado el COVID-19? Y le decía yo, a mí me ha enseñado que lo más importante siempre será Dios y la familia. ¿Cuántos seres queridos tenemos? Yo tengo seres queridos en otros países. Que quiero que Dios los guarde, que Dios las guarde, para que no les pase. Y así como queremos a seres queridos, a personas que comparten con nosotros ese grupo sanguíneo, también a personas que aún no son nada de nosotros. Amén. Entonces es importante que después de reconocer nosotros empecemos a rectificar. ¿Y dónde empezamos a rectificar? En el corazón. En el corazón guardamos muchas cosas que a Dios no le agradan. Y la guardamos todos. El converso, el inconverso, el que es cristiano, el que no es cristiano. El dicho común de que a este no lo perdono ni en esta ni en la otra. Pues no llega a la otra con Cristo si así se va. Y es necesario empezar a perdonar. Como les decía, ese ejercicio es más importante incluso para el que lo da que para el que lo recibe. Por eso, gracias Señor, por eso tan bonito el versículo que es más, es más, es más importante dar que recibir. Es importante que en este momento sanemos nuestros corazones. Amén. Recordemos que esta palabra se llama un llamado al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento genuino, no el que lloramos y nos tendemos y al otro día nos paramos y seguimos en el mismo pecado. Y cuando la administración del Señor nos toma al Señor, danzamos, lloramos, mejor dicho, y al día siguiente nos paramos y seguimos en el mismo pecado. Seguimos en la misma situación, eso no lo quiere Dios. Hermanos, estamos viendo estos tiempos. Tal vez el fin no sea ya. Estas señales son antes del fin. Pero estamos próximos a muchas cosas. Y yo hacía esta reflexión anoche. ¿De qué me sirve a mí toda una vida en el Evangelio? ¿De qué le sirve a usted un año, dos años, cinco años en el Evangelio? Y que su vida se apague y se vaya sin Cristo. Amén. Este es un momento para reflexionar de que necesitamos de Dios. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Reconocer. El segundo paso es rectificar y sanar nuestro corazón. Y hay un tercer paso que es muy importante. Y es que debemos apartarnos del pecado. O sea, ya lo reconocí, ya rectifiqué, cambié mi forma de pensar. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer seguidamente? Apartarme del pecado. La palabra del Señor dice en Proverbios 28, 13. El que confiesa su pecado, y ya, no. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Es necesario reconocerlo, pero también apartarnos. Mucha gente llega solo al momento de reconocer. Es como lo que le decían, una relación amorosa, él o ella comete una infidelidad, por ejemplo, y lo admite. Entonces le dice, sí, mi amor, realmente lo hice, perdóname. Ahí lo reconoció, pero si sigue con esa misma persona, ¿qué pasa? Lo reconoció, pero no se apartó. Ahí no llegó la misericordia de Dios. Es necesario reconocerlo, pero también apartarse de él. Vamos a leer Juan 8, 3. Es un pasaje que muchos conocemos. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Más esto le decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por ello, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó Jesús solo en la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí hay algo muy, muy importante. La respuesta de Jesús. Jesús tuvo misericordia de esta mujer, porque la llevaban a ser acusada, a matarla posiblemente. Pero Él le dio algo muy importante antes de irse. Le dio una palabra esencial que la vamos a traer a colación. Le dijo, vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer en otras palabras. ¿Cierto? Significa la necesidad de apartarnos de aquel pecado que no nos deja llegar al arrepentimiento genuino. La necesidad de apartarnos de todo aquello que nos impide una comunión con el Señor. Y lo más importante de todo es apartarnos de todo aquello que no nos deja ganar el reino de los cielos. Amén. Entonces la necesidad de apartarnos para poder llegar a ese arrepentimiento genuino. Acudir a ese llamado que Dios nos está haciendo hoy a través de esta palabra que está llegando a ustedes de gracias a todo lo que Dios ha permitido en la iglesia primitiva pastoreada por el pastor Bartolo Wulfo a quien lo saludó en esta mañana. Y a toda su familia y a todas las personas que están conectadas con nosotros. Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de enderezar nuestros caminos con el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, reconociendo. Segundo, rectificando y sanando nuestro corazón. Y tercero, apartándonos de todo aquello que nos impide la comunión con el Señor, hermano. Usted y yo, cada uno sabemos que nos impide. Usted y yo, cada uno sabemos en qué estamos fallándole al Señor. Todos, la meta de todo cristiano, de todo creyente es ver un día al Señor. Es estar juntamente con Él en las moradas celestiales. Y eso lo hacemos como a través de este llamado al arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando nosotros nos apartamos ahí recibimos, ¿qué? Misericordia. Todos queremos la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que no nos da el castigo que merecíamos. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos. Y es necesario recibir la misericordia de Dios cuando ya nosotros hemos rectificado, reconocido y nos hemos apartado del pecado. No es fácil, hermano. Mientras estemos en esta carne, tendremos tentaciones. Eso es obvio. Sin embargo, con Cristo somos más que vencedores. ¿Saben por qué somos más que vencedores? Ni siquiera somos vencedores. Somos más que vencedores. Porque Él fue el que venció. Y nosotros somos más que vencedores porque sin tanto esfuerzo ya tenemos la victoria. Solo necesitamos reconocer que necesitamos ir de su mano. Amén. Hermanos, esto no estamos diciendo. Miren cómo empezamos esta palabra. Que todos cometemos errores. De que si alguno dice que no tiene pecado, se hace mentiroso. ¿Qué se quiere decir con esta palabra? No que no tenemos errores. No que no tenemos pecado. Sino que cada día nos esforcemos por agradar más al Señor. Eso es lo que realmente Dios ve. La intención de tu corazón es no caer en ese pecado. La intención de tu corazón y de mi corazón, agradarle a Dios. Amén. Entonces, es importante entender que a partir de ese momento recibimos la misericordia de Dios y el favor de Dios. Y la vida eterna. Qué bonito eso, hermano. Qué bonito pensar en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. Hermano, no tiene que pensar en la luz. No tiene que pensar en nada de eso. Todo es gratis y además maravilloso. Y estamos al lado de aquel que lo dio todo por nosotros. Ese es el blanco de toda persona que conoce y que sabe que existe un Dios. Y es importante algún día poder llegar a ese lugar, hermano. Porque como dice la Biblia en Marcos 8, 36, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Hay gente que cree que el dinero, por ejemplo, da felicidad. Que tener cosas materiales da felicidad. Yo he escuchado a gente que tiene muchísimas cosas y que tiene un gran vacío en su corazón. ¿Saben por qué? Porque hay un vacío que solo lo llena Dios. El alma tiene una conexión especial con Dios. Y es solo Dios el que puede obrar ahí. Así que es necesario que entendamos que hoy necesitamos rectificar nuestro camino delante de la presencia de Dios. Dios, esta palabra puede sonar dura, a todos nos habla, pero es lo que Dios quiere en este momento. Dios detuvo todo en un momento. Mire cómo este virus detuvo todo. Pero que no está, como decía la hermana Ingrid, la iglesia física está cerrada, pero la palabra del Señor dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mientras las iglesias están cerradas, usted y yo tenemos la oportunidad de reunirnos en familia y orar en familia. O usted incrementar su intimidad con Dios. Dios siempre está ahí. Dios está disponible y tiene las manos extendidas para usted y para mí. Y quiero terminar con el quinto momento, con el quinto paso del arrepentimiento, que es el más hermoso. Cuando recibimos la justificación de Dios. Y con esto voy a explicar un poco lo que decía ahorita con este tema del publicano. Vámonos a Romanos 5. Romanos 5.3 Romanos 5.3 dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira, miren, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor, por el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser, alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiero repetir este versículo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si yendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nosotros mismos no nos podemos justificar. Mira lo que dicen las dos oraciones del publicano, ¿cierto? Y del fariseo. Uno se justificó y dijo, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo, yo, yo. El otro dijo, he pecado. No quería ni levantar su rostro. Cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿quién nos justifica? Dios. Por eso es que nosotros mismos no nos podemos justificar. No nos podemos creer que ya estamos salvos. Porque somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Si Dios no nos viera a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, usted y a mí nos viera como un pecador, como lo vil del mundo, como muchísimas cosas, por todo lo que cometemos a diario. Pero Él nos ve a través de la sangre de su Hijo. Y esa sangre es la que nos purifica. Como dice la canción que nos encanta la iglesia, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Esa es la sangre que nos justifica para poder ir al reino de los cielos. Porque por nosotros mismos, como dice la Biblia, no es por obra para que nadie se gloríe. Hermanos, si fuera por obra, entonces los grandes empresarios que dan unas donaciones enormes, ya serían salvos. Y el que tal vez no tiene para dar, entonces por obra no se salvaría. Dios es tan maravilloso y tan sabio. Que la salvación es por gracia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos para tener derecho a ese árbol de la vida, como dice la palabra, lavar nuestras vestiduras. Y cuando habla de lavar nuestras vestiduras, habla de rectificar nuestro camino. Entonces, Dios nos está haciendo un llamado hoy, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir? Primero, reconociendo que hemos fallado. Reconociendo que necesitamos de Dios. Reconociendo que cometemos errores, pero que Él es el único que nos puede ayudar. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? Rectificando nuestro camino y sanando nuestro corazón. Si tenemos algo en el corazón que nos impide esa comunión con Dios, tenemos algo contra alguien, hermano, eso no es sano para el Señor. Debemos sacar eso. Solo muchas veces no podemos, pidamosle la ayuda al Señor. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? Apartándonos del pecado. Apartándonos de todo aquello que no le agrada al Señor. Para que podamos recibir su misericordia y que podamos ser justificados para un día estar juntamente con Él. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su alma? No queremos perder nuestras almas. No queremos que tu alma se pierda. Por eso estamos predicando esta palabra. Queremos que acudas y cada uno de nosotros vamos a acudir a este llamado. Y este llamado no es solo para aquella persona que no va a una iglesia o que no se congrega o que no es cristiano. Es para todos y cada uno de nosotros. Empecemos a reflexionar hoy en qué queremos, en qué debemos rectificar, en qué debemos mejorar cada uno en el hogar, en el empleo, en cualquiera de los momentos o en cualquiera de los lugares donde nosotros vayamos. Y que efectivamente podamos acudir a este llamado al arrepentimiento. Porque Cristo está que viene por segunda vez. Y ojalá que cuando venga nos encuentre haciendo así, dice la Biblia. ¿Cómo? Buscando su presencia, tratando cada día, cada día de rectificar nuestro camino y tratando cada día de agradarle para un día estar en esa murada eterna donde diremos Santo, Santo, Santo. Gracias a Dios por esta palabra. Yo quiero hacer un llamado especial y quiero hacer una invitación especial a toda aquella persona que ha escuchado esta palabra, que esta palabra le ha llegado a su corazón y quiere abrirle las puertas de su corazón al Señor para que el Señor sea obrando en él. Que quiere que el Señor tome control de su vida. Hermanos, en medio de todas estas situaciones, aquella persona que tiene a Dios siente paz en su corazón. Somos humanos y es normal sentir tal vez miedo, cualquier otro tipo de situaciones, de emociones. Sin embargo, sabe que Dios le guarda. porque cualquiera cosa que pase sabe que Dios siempre tiene el control. Hermanos, así que yo le invito a toda aquella persona que quiera hacer esta oración conmigo y diga, Padre, te doy gracias por este momento. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti, Señor. Reconozco, Dios mío, que he hecho cosas que no han sido agradables delante de tu presencia. Hoy vengo humillado ante ti, Señor, reconociendo que te necesito, reconociendo que apartado de ti nada puedo hacer. Hoy te quiero abrir las puertas de mi corazón para que tú entres y mores en él, para que seas tú, Dios mío, el que tome control y me guarde donde quiera que vaya. Guarda a mis familiares, guarda, Señor, a cada una de las personas, Dios mío, aunque no conocemos, que sea tu mano poderosa y de misericordia en ellos, Señor. Padre, aquí entrego todo lo que soy y vengo rendido ante ti, Dios mío, reconociendo que te necesito. Quiero aceptarte, Señor, en mi corazón. Quiero aceptarte en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y quiero un día estar juntamente contigo en las moradas celestiales. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén.